Yo no sé si voy a ver otro win como el Bambi, mientras que yo iba jugando en Chipoleti. Porque el Bambi era ganador de local, de visitante, era un tipo que dejaba la vida. Vos lo veías cuando terminaba un partido y estaba todo lleno de sangre, le habían un ojo hinchado. Y vos decís, pero la gente se lo reconocía. De Seba Sánchez, leyenda de la Patagonia, al Bambi Flores, todo real, desmedida es la historia que supo construir. El Real Madrid pagó y lo esperó. Boca intentó seducirlo, cansado de sufrirlo. Nació para campeón. El destino lo dejó en su tierra natal. Hijo pródigo del viento veloz, de la fuerza incontenible de vendavales arenosos. Su personalidad forjada en la adversidad del hambre y del frío seco de los potreros patagónicos. Ganó todo. Le dio vida al sur argentino, dejando su vida en canchas rodeadas de chacas y galpones. La llenó de gente. Camiseta que se puso la llevó a la cima de su historia. Desierto árido. Fría, mañana de octubre de 1948. Balcheta le dio la vida pero no se la regaló. Guaguel Lilleo. Es el mapuche donde hubo una garganta. Allí el pibe de alpargatas. Se mezcló con los muchachos grandes. Chato del pago. Se paró de Wings sin saber qué era eso. Presumió sus dotes. Corajudo. Lo marcaban de a tres y no podían. Le pegaban y pegaba más que nadie. Desbordó. Tiró centros y esperó que le devuelvan la alpargata. Forjó un capataz el pedregullo. Hoy el pueblito significa donde nació el gol de la garganta. Se convirtió en tigre en Balcheta contra corriente en la eterna postergada línea sur de Río Negro. Paraje de quince casas. A los doce años perdió a su mamá. Padeció junto a ella la enfermedad y el dolor. La acompañó el burrete. Hermano mayor de seis hijos. Meses el menor. Se repartieron los hermanos y él fue al campo a tirar ovejas con el tío. Madrugador del rancho. Los domingos a jugar al fútbol. Reinó en el polvo del área. Cuando quedaba solo en el puesto. Dormía custodiado por un rifle y dos galgos. Si los perros dormían, el nene dormía. Si los galgos paraban las orejas. Algo pasaba. El desamparo y la necesidad. Modelaron un carácter. El abuelo le ponía los discursos de general. Ni reyes magos ni papá Noel. El tren llegaba de capital repleto de juguetes una vez al año. Pieles pegadas a los huesos. Pelos sucios al eterno viento. Pelos sonrisas. Muchas sonrisas esperando el tren milagroso. El peronismo gestó otro caudillo. Pasó del umbral del río Colorado. Un viajante lo llevó en tren a Bahía Blanca con lo puesto, flaco, desgarbado, solo, aún con alpargatas. Cayó en la pensión. Comió solo los mediodías. Llenó mates dulces porque el amargo le daba más hambre. Noches en vela. Ciudad desconocida. Aprendió perdiendo a ganar todas. Un delantero de Olimpo se lesionó antes de la final contra Villamite. Había otros. Los referentes del plantel le pidieron al técnico que ponga al Granuja Rionegrino. Este pibe vino con hambre. Tiene que jugar. Les hizo caso. A los 13 segundos el tipito Rionegrino corrió y la metió. Salieron campeones. 1 a 0 con su gol. Desbordó de alegría. Le prometió a su mate dulce nunca jamás volver a pasar hambre. Ganar. Se volvió un asunto debido a muerte. Purrete del campo. Tenía pica con el 5 de Puerto de Grano. Lo hizo compadre. Lo subió a un Citroën. Y se lo trajo al Alto Valle a ganar campeonatos. Regionales de viajes cansadores. No se cansaron de salir en andas vitoriados por cosechadores. Contratados por patrones. Metedor con los codos. Pisador en los altos. Llenó ojos de tierra. De entrada le pedía a su 5 la pelota entre los centrales. Si empezaba peleando jugaba mejor. Pasaba a lo guapo. Con el pecho. Con los codos. Seguí tirándola. Que estos eran unos cagones. Gritaba en ardecido. Fundador de la mentalidad ganadora de una generación de oro. El club ya había llegado a lo más alto. Quería más. Para ser definitivamente grande debía mantenerse. Aprendió e hizo bandera blanca y negra. De su mística. Del ganar como sea. Éticamente reprochable. Pasionalmente admirable. Peleó por honor. Hizo patria en los clásicos de alvinegros y naranjas. Pendenciero. Huésped indeseado. Prometió romperle los huesos a un cacique roquense frente a su grada. Lo intentó. Y se fue expulsado. Silbado y puteado. Ese rival y dos barras. Lo emboscaron en el vestuario. Lo querían matar. Pudo escapar por una ventana. Salió con botines hasta la ruta 22. Así vestido. Se replegó en Regina. Quedó listo para otra batalla. Loco, decisivo, profesional. De lunes a lunes. Se acostó a las 10 de la noche. Detestó a los compañeros que le gustaban las jornadas. Los van a hacer cagar de hambre. Ese estigma del hambre. Convenció a sus camaradas que podían ganarle a cualquiera. Por las buenas. Reprodujo mensajes emocionados de esposa que los esperaban en sus casas a miles de kilómetros. Y ya no importaron las patadas ni las piedras que recibían mientras jugaban una final en Comodoro Rivadavia. Líder. Diplomático de barrio. Por las malas. Previa en el vestuario. Partido clave. Encargó a su barquero. Y lo insultó de arriba abajo. Lo trató de cagón y perdedor. El uno. Que le sacaba una cabeza. Se calentó. Lo desafió con aguante. El goleador. Retrucó. Le recordó las billeteras vacías. La humillación de perder ese partido importante. El arquero. Embroncado. Salió a la cancha y se atajó todo contra Boca. Contra Roca. Contra el que sea. La escena se repitió. Partido apacible hasta una reacción del árbitro. Si hoy no ganamos. Vos no salís vivo de la cancha. Desaforaba a cualquier hombre de negro. Que quiere ganarlo contrata. Se puso la naranja. Lo llevó hasta una final apacible. El poderoso, dirigente y de apellido importante lo limpió a tiempo. Así no le correspondían los premios. No lo dejó pasar. Gritos. Piñas. Pero la cancha se embarró y se fue envuelto en furia. La venganza fue personal y terrible. Voluntad indomable. Clásico con la camiseta de Cipolletti. Buscó arruinar a Roca todo el tiempo para dejarlo abajo. Acomplejados para siempre. Final memorable. Pintaba empate. Y título naranja en el maiolino. Faltaban diez minutos. Escapó pegado a la raya con la pelota y con la lanza. Disparó fuertísimo y la clavó en el primer palo. Ante el pasmo del arquero y la incredulidad de miles de almas naranjas. Hizo media vuelta olímpica gritando el gol a los cuatro vientos sureños y tres tribunas locales. Transgresor, impulsivo. Se golpeó el pecho frente a la cólera de los rivales de sangre. Convirtió el reducto enemigo en una lápida. Los ogros se lo comían a piedras y botellazos. Se colgaron del alambrado para putearlo. Lo detestaron. Lo dejó maldecir. Lo dejó maldecir. En los pozos silenciosos miró de fuente a la tribuna enardecida. Los insultó, los humilló, los degradó con la inconfundible seña que compenetra los dos dedos de las dos manos. No lo pudieron calmar los apóstoles de la no violencia. Les retrucó en la cara su odio y sus victorias. Veloz, habilidoso, goleado. Solo la burocracia pudo frenar su camino al Real Madrid. Ningún defensor lo paró. Solo los papeles y las actas que lo dejaron esperando en Seiza. Cualquiera se deprime, menos él. Sabía que era en Europa. No se hizo drama porque no conocía ese grupo. El Madrid tan lejano no existía en la línea sur de Río Negro. Los goles se sueñan, se piensan, se viven, se hacen. Se obsesionó con ellos. Los convirtió, les convirtió, le cometió goles a todos y desde cualquier lado. Y metía y se la jugaba. Parecía asesino cuando metía la plancha. Agresivo, leal. A sus cinco se lo llevó a todos lados porque le dio fútbol. Un verbel que tuvo su lepera, le facilitó la vida en la cancha. Ganadores natos, compadre de emociones. Estirpe maravillosa, imponente. Nadie lo eligió como enemigo. Pero el tres de roca sí que se la bancaba. Bestias que cerraron los ojos. Le gritó en la oreja. Mira que yo voy al frente en cualquier parte. Chocaban a matar. Y no se miraban. Garrote y garrote. Pierna con piedra. Y pierna con pierna. Tapón contra tapón. Codo y frentazo. El roquense se le aguantaba y no protestaba. Así se juega el puto. El qué carajo. El win de la selección. No llega ni a atarte los cordones. Aberración y repugnancia frente a todos. Mutua admiración y respeto viene adentro. Dueño de la pelota en cualquier lado. En cutralcó y en la bombonera. En el monumental y en balcheta. Siempre con la once en la espalda. Ídolo. En la hinchada. En la visera. Fabricante de euforia. Callate. ¿Quién te conoce? A vos, viejo cara de tortuga. Enfrentado al mismísimo labrón. Nadie quería con él una trenzada. Potente. Guapo. Ganador de partidos imposibles. A boca. Lo goleó en la visera. Es popella. Estudió hasta el loco Gatti. Le tiró dos córner al punto penal para que se luzca. Y se confíe. El tercero se lo metió olímpico. Brazos en alto. Escudo de Cipolletti en el pecho. La bombonera almudecida. A los bicampeones de América les mojó la oreja. Lo vinieron a buscar. Gracias. Pero jugando en Cipolletti yo me hice la casa. Unos códigos más grandes que el desierto sureño. Recuerdos hermosos. Ganó por las buenas y ganó por las malas. Siempre triunfó. Campeón de todo y con todos. Sabe que Cipolletti es lo más importante que vivió. En el epílogo de su carrera lo dejó definitivamente en el Nacional B. Otra vez y finalmente campeón con la albinegra en el Mayolino. Dejó una vara altísima que décadas después obsesiona al pueblo albinegro. Se fue. Y jamás mostró su chapa. No pidió reconocimientos. No le interesan. No aparece. Nunca criticó a dirigentes, técnicos ni jugadores de fútbol. No habla. No opina. Alta gloria en el rectángulo. Bajo perfil en la vida. Hoy camina por las veredas de Cutralcó. Renco. Su tobillo derecho equipara la rodilla. Años de infiltrarse para jugar lesionado. Compra la carne. Leña quedó del domingo pasado. Retraído. Apenas sonríe mientras repasa hazaña para sus adeptos. Almuerza en familia. Y lo dejan temprano para que duerma la impostergable siesta. Media hora antes del partido despierta y pone el EO 19 siempre. Callado. Aunque esté de vacaciones con los hijos y con los nietos. Y su peculiar manera de amar profundamente al albinegro. Escucha que un jugador lo amonestan solo por pedir amarillo y menea la cabeza. Fútbol de moda. Su apellido. Jamás volvió a pasar hambre. Los mates siguen con el dulce sabor a promesa compleja. Las corrientes de aire seco no lo abandonaron. El estadio municipal de Balcheta lleva su nombre. Mientras él jugó, el viento patagónico dio vueltas olímpicas. De Sebastián Sánchez. Leyenda de la Patagonia. Albambi Flores.